A cenizas quedaron reducidas cuatro viviendas en el sector de Santa Cruz, en donde doce personas lo perdieron todo. Por fortuna no se registraron personas lesionadas. Los hoy damnificados piden una pronta y oportuna ayuda por parte de la administración distrital, pues sus pertenencias hoy se resumen en la ropa que llevaban, pues a la hora del incidente. ¿Qué pasó? Nomás cuando me levanté, que trae el conocimiento, ya mi casa estaba prendida, que alcanzamos a salir, los que vivimos aquí, no sacamos nada, nomás salimos con la ropa que teníamos en el cuerpo. El domingo, ayer domingo, eran las seis de la mañana, ocho personas, hombres y los tres adultos. Todo, no quedó nada, nomás con lo que teníamos en el cuerpo, todo se nos perdió, todo. Habíamos comprado la comida y todo se perdió. Estamos durmiendo. Y yo cuando oigo un pra, 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 me eco en la cama, pero otra vez, pra, pra, y cuando me levanté y alzó la cortina, la casa ya estaba, la pared ya estaba prendida, así que tuvimos que todo salir. Nos tiramos hasta el barrial. donde un vecino que nos dio posada, nos dio ayer, no sabe hoy a dónde nos toque, porque quedamos completamente sin nada, 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 ni ropa, la gente que no está colaborando con la ropita, pa' los niños, pa' uno, pero quedamos en la calle. Yo lo único que les pido es que me colaboren con la casita, porque en verdad, no tengo ayuda de nadie, mi esposo fallece. Tengo a mis niños, no tengo esperanza ni ayuda, nadie, nomás los vecinos que me colaboran con la comida, porque ayer una vecina me dio la comida, hoy día no sé quién me la pueda, porque quedé. Lo poquito que tenía todo, como cien mil pesos todo, es que mejor que no sacamos nada. Mira, yo estaba dormido y, mejor dicho, yo no me di cuenta, acorabó el incendio, comenzó el incendio de acá. Y en eso, cuando yo vengo despertando, cuando, mejor dicho, veo el incendio ahí, llegué a la casa, en la casa de ella. Y yo me levanté como pude, y mejor dicho, cuando yo, yo que me levanté a tratar de sacar algo, pues, me tuve que tirar, fácil, no, no, pues yo saqué, saqué unas cositas ahí, unos para el mocho, y me, ayer vivíamos cuatro, mi persona, mi hija y dos hijos, y dos hijos. No, mi hija, no, eso sí, no, los dos hijos de la hija mía, pues. ¿Dónde estás trabajando? Ella, ella se fue para allá, para ante la hermana, pero ahorita está trabajando, puede dejar los hijos allá, y se fue para allá, para ante la hermana, en Bellavista. Pues, mira, yo no sé, lo que mejor dicho, porque yo ponga operación para yo arreglar mi casa. Hasta el lugar hizo presencia el cuerpo de bomberos, quienes atendieron de manera inmediata el llamado de la comunidad, manifestando, además, que de las cuatro viviendas afectadas por las llamas, dos de ellas tuvieron pérdida total y dos parcial. Se adelantan las investigaciones para establecer las causas de la conflagración. Asimismo, funcionarios de la Unidad de Gestión de Riesgo iniciaron acciones para atender la tragedia que afrontan esas familias. Nosotros ya hicimos el registro fotográfico, ya estamos tomando los datos de las personas que resultaron damnificadas. Luego de esto, ya vienen nuestras sociales para hacer la caracterización de las familias que resultaron afectadas, y daríamos trámite al proceso para la ayuda humanitaria y hacerle la remisión a vivienda, para que, en cuanto al tema de la vivienda, se pueda entrar en un programa de reubicación. Sería porque, como el sitio de Bajamar, como todos saben, las normas no permiten reconstrucción en sitios como este, entonces tendría que tratar de incluir un programa para reubicación. Pues, son tres viviendas. Una de las viviendas, de acuerdo a los comentarios de las personas del sector, estaba deshabitada. Dicen que, al parecer, ahí fue donde se inició el incendio. Las otras dos viviendas estaban habitadas, una por dos adultos y dos menores, y la otra vivienda que resultó afectada estaba habitada por ocho personas, donde habían cinco menores y tres adultos. Es importante recordar a la comunidad ser precavida y analizar el entorno en que habitan, pues, de este modo, serán identificados los posibles focos de incendios que, a la medida, serán evitados. Gracias. 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 Gracias.